La descentralización y el federalismo de la educación en México. Este día vamos a iniciar con un análisis nuevo del fenómeno educativo, un tema que en fechas recientes ha adquirido una mayor relevancia en la vida pública de nuestro Estado y que con mucho cuidado habremos de tratar en este espacio, sobre todo porque resulta difícil su abordaje en un solo comentario. De esta manera habremos de dedicar varias entregas para lograr una seria revisión al asunto de la descentralización y la federalización. En principio debemos comentar que las perspectivas teóricas que explican el fenómeno coinciden en señalar que hablar de federalización es ubicar una distribución de competencias entre los órdenes central y regional. Y aunque se reserva el nombre de federación para el gobierno central, en realidad incluye al gobierno estatal y regional. Desde otros puntos de vista, se puede señalar que la federalización advierte una ambigüedad y su significado depende mucho de la coyuntura donde es utilizado. Por ejemplo, federalizar en un sistema descentralizado significa centralizarlo y por el contrario, federalizar un sistema centralizado significa descentralizarlo. En nuestro país, desde hace aproximadamente cinco décadas, se comenzó a señalar el problema de la alta concentración de las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública y, en consecuencia, la urgente necesidad de descentralizar el sistema educativo nacional. Lo anterior, en virtud de su tamaño y las dificultades que se presentan para su operación. Ello, a pesar de que desde la década de los años 70, se pusieron en marcha algunas iniciativas para desconcentrar algunos trámites administrativos y decisiones que resultaron insuficientes para atender el problema. Fue hasta mayo de 1993, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el gobierno federal y los gobernadores de los 31 estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ubicamos el primer paso importante para atender el problema. En los próximos comentarios, analizaremos las implicaciones de este acuerdo y las consecuencias que ha tenido este proceso en las entidades del país y de forma particular en nuestro Estado, de forma tal que podamos tener elementos y argumentos para generar una opinión más adecuada. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha, en Opiniones y Respuestas en Voces de los Expertos y en Temas de Educación.